Luego del acto de premiación a los ganadores de la versión 55 al Festival de la Leyenda Benata, en homenaje a Orgeoñate y la Leyenda, en el corregimiento de Mariangola a sus habitantes, rindieron un merecido homenaje al acordeonero Almes Granados, quien logró la corona del quinto rey de reyes del acordeón. La celebración se inició con una eucaristía en la que participaron amigos, familiares y habitantes del corregimiento, quienes emocionados ofrecieron además un evento cultural organizado por el pueblo que vio nacer y crecer al negro Almes, como lo llaman en su tierra natal. El rey, acordeón al pecho, exhibió la corona que lo acredita por cinco años como el máximo jerarca de la música bellanata, lo que llenó de entusiasmo a los mariangoleros, quienes sacaron las banderas colombianas como manifestación de orgullo de la dinastía que los representa culturalmente ante el mundo musical. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen, o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nosotros, nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito...